La editorial Rialp acaba de presentar su nuevo libro, Cálido Viento del Norte, en la Sala Pangea de Madrid. Este acto ha servido también de homenaje para el autor del libro, el periodista José Miguel Cejas, fallecido recientemente de manera repentina. José Miguel Cejas ya había escrito anteriormente varios libros para la misma editorial. José Miguel también consigue dirigirse al corazón. Y yo tengo varios ejemplos de personas que se han leído el libro, este y el anterior, y se han conmovido. Después de Santiago Erraiz, consejero delegado de Rialp, intervinieron también el pastor luterano reverendo Yuhani Holma, protagonista de uno de los capítulos del libro, y el vicario episcopal de Helsinki, Raimo Goyarrala, que fueron los invitados principales del acto. Cálido Viento del Norte habla de la vida de los disidentes del espíritu en los países nórdicos, personas que fueron capaces de encontrar el sentido de sus vidas en el cristianismo, en medio de un mundo material muy desarrollado pero sin Dios, y que se pone de ejemplo de civilización en muchos países del mundo. Yo sé lo que significa caer en la trampa de solo pensar en raso, en lo material, en los sentidos. Es un agobio, es una cárcel, es la soledad. Y eso es lo que lleva al individualismo. Finlandia cuenta con una población de 5.400.000 habitantes, de los que casi 4 millones pertenecen a la Iglesia Luterana, unos 60.000 a la Iglesia Ortodoxa y 14.000 a la Iglesia República. Ainakin se on ilosanoma evankeliumi, jota mielellään kertoo. Toivon, että me yhdessä rukoilemme, että saamme rohkeutta. Uskallammeko me tätä kertoa kaduilla ja toreilla Suomessa tai täällä? Sajanmeko se on ilosanoma evankeliumi, jota mielellään kertooista ja kaunikau. Gracias por ver el video.